Mi mujer se llamaba Beth, y no tengo una foto. Vamos. Vale. No es raro, ¿sabe? Lo siento, ¿el qué? No tener fotos, es mujer, familia. Sí, ¿por qué lo dice? Antes todo el mundo usaba móviles, ahí llevábamos todas las fotos. Cuando murieron, cuando la nube cayó, las fotos murieron con ellos. Sí, supongo que no lo había pensado. Mi mujer, Keri, su padre era fotógrafo. De la vieja escuela, puertos puro, químicos y tal. Muy tojudo para aceptar la era digital, creo. Si no fuera por él, tú tampoco tendrías fotos. Sí, bueno, yo los odiaba. Los móviles, digo. Parecía que todos andaban con la nariz pegada a esos trastos. Yo nunca tuve uno. Interesante. ¿Cómo se apañaba? Era mecánico. Yo tenía mi propio taller. Tendría el último teléfono fijo de Fairwell. Vaya, se están tomando esto muy en serio. El coronel cree que con motivación y disciplina conseguiremos lo que sea. Vamos, date aire, joder. Voy tan rápido como puedo. ¡Mueve el culo! ¿Ese es el concepto de motivación? El coronel ha montado un campo de trabajo al sur de la isla. Para los no aptos. Algunos requieren un estímulo extra. Seguro. Vamos, sígame. Sí, señor. Ahí con los demás. Suerte, Saint John. Te han pillado también, ¿eh? Ojonudo. Eh, tío. Qué bien volverte a ver, Saint John, ¿no? El hijo del predicador. Taylor, ¿por qué repites siempre eso de hijo del predicador? Solo estoy de coña, tío. Pero, ¿tuviste suerte? ¿Qué? ¿Esa mujer que andabas buscando? ¿La que iba contigo? No. Quiero vuestras joyas, relojes y toda esa mierda. ¿Qué? Venga, la bolsa. Claro, tío. Lo que tú digas. Lo que tú digas. No se os permiten efectos personales. Además, os los acabarán robando. Venga, afloja. Eh, nos los acabarán robando. Y una mierda, joder. ¡Firmes! Descansen. Los visitantes no son bienvenidos. Están aquí porque se les ha invitado. Reclutados por mis leales oficiales. Cuando respondan, empezarán por su nombre. Apellido delante. Ahí voy, igual que todos. Nombre. Ah, joder. Atkins, Crystal, señor. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿Antes o después? Responda a la pregunta. Que te follen. Todos hemos hecho cosas de las que avergonzarnos. Para sobrevivir. El Todopoderoso lo entiende. Y lo perdona. Pero aquí, en el rostro de esa mujer, están las huellas de Sadán. Traburajes de prisión. Prueba de lo que una vez fue y sin duda aún es. Es gente como ella, la responsable de hacer caer la ira del Todopoderoso sobre nosotros. Al campo de trabajo. ¿Qué? ¡Ya soy en a todos! ¡Gilipollas paletos de mierda! ¡Suéltame! ¡Me cago en todo! ¡Suéltame! ¿Y él qué? ¿Y este? ¡Tiene tatuajes, eh! Taylor, wait. Y no... No, señor. Yo nunca he estado en prisión. Ni he matado a nadie, nada de eso. He estado en la mierda mucho tiempo. Sí, vamos. Sé disparar. Mi padre me llevaba de caza cuando era un chaval. A un campamento cerca de Clamath Falls. ¿Y usted qué hijo sabe disparar? Señor Deacon, sí, se ha desbarrado un arma. Es un errante. La mano derecha. Décima de montaña. Irak. Afganistán. Si vio con honor, no me mienta, lo sabré. Un periodo de servicio con honores. Y odié cada puto segundo. No me tiras. Buen hombre. Levante la mano derecha. Jura solemnemente apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos. Contra todos los enemigos, naturales o antinaturales. Dar testimonio y respaldarla y obedecer. Todas las órdenes sin discusión. Así. Lo jura. Lo juro. Venga conmigo. Venga conmigo.